informativa, tenemos ya un repertorio de información que darle a conocer a usted de lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a iniciar hablando, informándole sobre que la Policía Nacional Civil de Chicacao, Xuchitepeque, logró la captura de Marcos José León Quiñón, de 17 años, quien al momento de un registro de rutina realizado sobre la quinta calle de la zona uno del barrio Flor del Café, de esa misma cabecera municipal, se le encontraron 26 envoltorios de posible marihuana y otra bolsa con media libra de la hierba antes mencionada. También se presume que este menor se dedica al narcomenudeo, es así entonces, como también le presentamos estas imágenes para comentar un poco, para informarle acerca de las diferentes acciones que han realizado los uniformados, la Policía Nacional Civil.